Bad Boys Bad Boys En una sociedad llena de apariencia y contradicción Hace falta que digas lo que piensas por el bien de todos Ese es el poder, el poder de la gente Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder, el poder de la gente Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder Somos aquella voz que no se calla nada porque en nuestro Chile hace falta que Por el halcón y Juanma, que a Carlos y Franco tengamos el poder, el poder de la gente Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder, el poder de la gente Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder, el poder de la gente Bad Boys, hablemos con la verdad Bad Boys, vamos a democratizar Bad Boys, el conocimiento y más Bad Boys, democratizando la democracia La gente al poder Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder, el poder de la gente Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder, el poder de la gente Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder, el poder de la gente Bad Boys, ese es el poder, ese es tu poder, el poder de la gente Gracias por la confianza